Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de QNoticias. Hoy realizamos el programa desde el Parque Otonial de nuestra Universidad. Hoy en el programa vamos a ver la convocatoria al concurso de producción audiovisual digital, la quinta feria de economía social y solidaria y el encuentro del Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales. Así empieza el programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay un objetivo de fondo que es crear contenidos interactivos digitales educativos. En principio lo que estamos haciendo es una serie de actividades entre las que están los concursos de producciones de contenidos audiovisuales digitales y las jornadas. De esto se trata inicialmente la propuesta. En principio la Universidad de Quilmes toma la aposta dentro de las universidades nacionales porque es la primera que se lanza a un proyecto con recursos propios, con sus propios docentes. Bueno, nosotros vamos a dar una mano donde pueda. Ya hay un proyecto que se llama Los Pueblos Audiovisuales, no es no dos, pero Quilmes en esto está a la vanguardia. Ojalá todas las universidades sean así. En principio, obviamente que todas las ideas son bienvenidas, que lo importante de esta convocatoria es justamente que esa idea llegue al mejor puerto posible. Es decir, la universidad está poniendo todo, todo absolutamente, todo, todo, todo lo que hay que poner para que las ideas se puedan desarrollar de la mejor manera. Creo que lo más conveniente es que ante la menor duda se acerquen a consultar que vamos a estar para resolver cualquier tipo de duda. Así que bienvenido sea este nuevo panorama, que es inédito, que como realizador, director, hombre de la televisión, jamás pensé que pudiera ver. Así que creo que es una buena oportunidad y aprovecho para alentar a todos los que participaron a presentarse, a presentarse y a tomar esta oportunidad. Estamos en una oportunidad histórica muy distinta, única, es un quiebre realmente importante en términos políticos y también comunicacionales. Todos los que empezamos a trabajar, empezamos a hacer trabajos sin el apoyo de absolutamente nadie. Es la primera vez que en los primeros pasos el Estado, en este caso la universidad, apoya con recursos, con financiamiento, con institucionalidad. Bueno, en el caso particular del programa en el que trabajo, que es el programa Polos Audiovisuales, que es uno de los programas que está ejecutando el Consejo Asesor de Televisión Digital, está articulando una serie de actividades que tienen que ver con la capacitación, con el equipamiento, con la actualización, en cuanto a formatos, investigación de formatos de televisión, con la idea de lograr en todo el país la posibilidad de que se produzca televisión local, televisión de calidad en todo el país. Y la idea es esa, digamos, articular todos los actores sociales que tengan que ver con la actividad audiovisual para lograr, con todos estos ejes que decía, la producción de calidad de televisión local en todo el país y obviamente el intercambio de todos esos materiales. Los pasillos de nuestra universidad estuvieron desbordados ante la convocatoria de la Quinta Feria de Economía Social y Solidaria. Además de las actividades, se realizó una charla pública donde contó con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el Ministro de Educación, Alberto Silioni. En la universidad no es un espacio aislado para algunos. La universidad, siempre lo dijimos, tiene que estar de cara al pueblo, no de espaldas, tiene que no solo ser pública, sino también ser popular, decía Paulo Freire. Y ahí me parece que esta universidad, como otras, lo está haciendo, ha entendido y no hay barreras. La verdad que siempre, para nosotros, y en esto lo incluyo al rector, yo lo incluyo al Barba, al Intendente de Quilmes, los derechos se deben ejercer, no hay barreras en torno a la educación, en el sentido que me parece que la sociedad ha entendido que la educación dejó de ser un tema exclusivo de los educadores, que hay que involucrarse, porque tiene que ver con el autoconcepto de las personas, tiene que ver con la productividad, con la empleabilidad, con la competitividad de las naciones, con la soberanía de las naciones, con la justicia social, y podríamos seguir enumerando. Así que yo creo que la universidad se prestigia cuando vienen compañeros que en general no la transitan, porque la universidad debe ser de todos, y esto no es poner en riesgo la calidad académica, sino abrir puertas, dar posibilidades, igualar posibilidades, es una expresión que le gusta repetir a nuestra presidenta, y me parece que de eso se trata. Desde la Universidad de Quilmes venimos trabajando hace unos 5 años con un proyecto de extensión universitaria que se llama CREES, construyendo redes emprendedoras en economía social y solidaria, y desde ese proyecto hemos trabajado primero en capacitación, en asistencia técnica, y nos dimos cuenta que era muy importante una articulación más concreta, más territorial, con un conjunto de iniciativas que están tratando de conseguir el sustento a sus necesidades a través del trabajo, es decir, poner en valor el trabajo, y a su vez responder a necesidades sociales que tiene la comunidad. Y bueno, en ese trabajo conjunto, primero hemos diseñado en conjunto un trabajo de formación que terminó consolidándose en un diploma de extensión universitaria, de operador socioeducativo en economía social y solidaria, en este momento se están formando mil integrantes, orientadores de las cooperativas del programa Argentina Trabaja, en aproximadamente 5 otras universidades que prestan las sedes para poder dictar los 7 institutos de educación superior junto con la Universidad de Quilmes. Y vemos como año tras año se está extendiendo, incrementando, desarrollando, creciendo, y esto es realmente bueno porque demuestra que no solo la economía en general, la economía tradicional crece, se expande, genera empleo, sino que hay una economía social generada por, sobre todo por jóvenes, no es esto lo bueno, que comienza a tener proyectos y propuestas de emprendimientos productivos que tienen también un sentido más solidario, más abierto, más abarcativo. Bueno, que hay que generarle condiciones del ámbito, en este caso, de gobierno municipal para que se puedan desarrollar. Y, obviamente, el apoyo de la Universidad, el Ministerio de Educación, Desarrollo de la Nación, es fundamental para que esto se consolide y que además no solo sea una experiencia, digamos, algo pragmático, sino que también vaya incorporando los conocimientos técnicos. Abrir las puertas para la gente, para el pueblo, para estas ferias y para estas actividades de diplomatura, me parece que a la gente y a los sectores populares los pone en un lugar de justicia y me parece que a la institución también la mejora. Esta es la quinta feria de la economía social y solidaria que realizamos desde la mesa, la segunda que realizamos en la universidad. Hemos puesto, además, un dispositivo muy interesante, que es la posibilidad de comprar a crédito en la propia feria. Esto es algo muy importante porque los emprendedores, las personas que trabajan en los emprendimientos, en las cooperativas, en las mutuales, tienen capacidad de trabajo, saben cómo hacer la cosa. Muchas veces buscan mejorar sus capacidades productivas, pero el límite que tienen en general es la comercialización, dónde vender. La fundación que tengo, estamos apoyando todos estos emprendimientos y después a lo largo del país tenemos muchos emprendimientos a nosotros. La radio que está aquí es también la radio de la fundación. Así que esto lo estamos apoyando con todo el corazón. Y en poco tiempo, en la Casa de la Cultura, que tengo acá en Quilmes, muchos de estos puestos van a estar ahí, van a estar todos los fines de semana ofreciendo sus cosas. Así que no, es importante porque es el esfuerzo. Es no vivir de la dádiva, sino de la organización. Y la gente se la rebusca, y vive con dignidad, que eso es lo que uno busca. La Universidad Nacional de Quilmes fue sede de la reunión del Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales. Allí estuvimos para entrevistar a sus organizadores e invitados. Hoy somos anfitriones. Para nosotros, francamente, es un motivo que de algún modo nos distingue, dado que somos socios recientes de esta organización de Obras Sociales de todas las universidades nacionales. Como bien decía el doctor Lozano, en realidad estos son eventos significativos, ya que acá se recrean un conjunto de problemáticas que son comunes a todas las obras sociales, independientemente de la masa crítica que cada uno tenemos, o los recursos que tenemos. Bueno, el COSUM es un Consejo Nacional de Obras Sociales de Universidades Nacionales. No están todas las universidades, somos 27 en este momento. Nos reunimos tres veces al año, en distintas sedes de las distintas universidades que componen el COSUM, y tenemos estas reuniones que tratan sobre todo lo que atañe a la atención de nuestros afiliados universitarios. En total debemos estar cerca de los 250.000 o 300.000 afiliados en total de las que estamos integrando esto. Bueno, es una serie de reuniones que hace el Consejo de Obras Sociales Universitarias, que tiene como objetivo discutir temáticas particulares de las obras sociales para mejorar la calidad de prestaciones en cada una de las obras sociales. Imaginate que hay algunas de estas obras sociales que tienen una cantidad de afiliados muy alta, como alrededor de 60.000, si no me equivoco, Víctor, como la de Dos UBA, y nosotros que somos los Benjamines dentro de ustedes, que tenemos alrededor de 1.000 afiliados. Hay una diferencia de organización y de problemáticas muy importante, pero los aportes de la experiencia de una le sirven a otra y eso es lo que se discute hoy. Los grandes temas de tratar, uno era este que tratamos hoy día con un ex-rector de ustedes, el doctor Gómez, que es integrante del Consejo Nacional del Cáncer, que se acaba de... el Instituto Nacional del Cáncer que se acaba de crear. Creo que como universitarios tenemos que estar también en la vanguardia del conocimiento y el ejemplo para las demás obras sociales. Creo que justamente porque somos universitarios. Ese es uno de los temas. Y este tema de la oncología, hace rato que venimos tratándolo. Y el otro tema es un convenio marco que estamos tratando de que se firme. En esto nos ha ayudado mucho el CIN, también el Consejo Interuniversitario Nacional, con el PAMI, porque nuestras obras sociales universitarias atienden a nuestros jubilados como adherentes. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, ingresa a nuestra página web tv.unq.edu.ar O también podés seguirnos por Twitter y Facebook. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!